A todo el personal, el administrativo, que dignamente trabaja en cada uno de esos tribunales. Y también a los magistrados, miembros del Ministerio Público, que nos acompañan aquí en el día de hoy. A los miembros de la empresa pública, que tanta gente de la labor siempre realiza. Así como también a todos los miembros de la Policía Nacional que nos acompañan en el día de hoy, a las más personas. Que hacen posible que cada día de la justicia americana sea más fuerte y más efectiva al momento de aplicar la ley. Nosotros lo que esperamos en este año es, por parte de los jueces, que sigan como siempre aplicando la ley de manera correcta. Siendo servidores públicos, con mucho amor, mucha rectitud y sobre todo con celeridad. Para que los procesos puedan terminar en el menor tiempo posible. Que es una forma de uno decidir que está aplicando una justicia rápida y efectiva. Va a ser un gran año para el Poder Judicial, ya que en el Departamento Judicial, por ejemplo, se han creado dos nuevos tribunales colegiados que ya van a empezar a funcionar. Según el Ministerio de Medellín, prácticamente a partir del mes de enero. Así como también esperamos, en el orden judicial, que se pueda cumplir con el artículo 164 de nuestra Constitución. Que establece la creación de una serie de tribunales constitucionales administrativos. Para que la población tenga la facilidad de cesar, de manera muy rápida y adecuada, cuando exista un conflicto penal que tenga que ser resuelto por uno de esos tribunales. Así que esperamos que sea un gran año para el Poder Judicial. Así como también esperamos para ellos un sustancial aumento salarial. Tanto para ellos como para los miembros que trabajan en esos tribunales con tanto amor, con tanta dedicación. Con tanto sacrificio lo que están haciendo hasta el día de hoy. Con relación a los ministerios públicos, pues también lo mismo. Felicitarlos también porque hoy es el día del Poder Judicial y nosotros somos quizás la segunda columna del Poder Judicial. Si no existía el Ministerio Público, quizás no existieran los jueces. Por lo tanto, creo que para nosotros también tenemos un gran reto, una gran felicitación. Y el deseo también de que en este año, pues podemos seguir aplicando la ley de manera correcta, de manera objetiva. Y para de esta forma poder honrar la memoria de nuestro Patricio Montpablo Duarte. Y tanto sacrificio hizo por nosotros, para tener una República Dominicana libre, independiente. Una República Dominicana que nos sirva de orgullo para todos. Cada año estamos aquí honrando su memoria. Pero yo quiero que este año, o sea, nosotros, hacer un compromiso formal de ser cada día mejores dominicanos. Ya que en los últimos años, la dominicanidad ha sido cuestionada grandemente. Yo espero que este año sea un año para fortalecer esa dominicanidad. Para que esa obra que Juan Pablo Duarte empezó, pues pueda ser cumplida, terminada, para orgullo de todos y cada uno de los dominicanos que formamos esta tierra. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un gran día, vamos a seguir celebrando. Un gran día, vamos a seguir.